Miren, miren como Kuno se toma fotos con los fans, Kuno Con los fans aquí en Ecuador, miren La primera vez que viene Kuno a Guayaquil, Ecuador Bienvenido Gracias a todos Kuno, bienvenido a Ecuador, la primera vez que vienes a Ecuador Para mi canal de Youtube, Farandulero Luis Sí, claro, a la canción Miren Kuno en Ecuador, Guayaquil Kuno 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 en Guayaquil, Ecuador Kuno 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 Kuno, la clave de tu éxito es no importarte lo que la gente diga de ti Y la constancia Y la constancia Es la clave de tu éxito Ah, aquí estamos siempre trabajando No dejar que lo negativo nos tumbe Y siempre ir para adelante Oye, y siempre te vemos Kuno 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 Kuno, sabes que te veo más guapo en persona que en televisión o en fotos Kuno 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 ¿Qué más quieres decir para la gente de Ecuador que se acabe viendo? Estoy emocionado de estar acá porque es la primera vez que estoy acá. Espero que todo salga super cool y que no se puedan perder el festival hit. Tienen que ir para allá. Aún vamos a estar. Vas a comer el seco de pollo, el cebollado, el cebollado, el cebollado. ¿Yética y taira? ¿O ni griega o canidotina? Uy, hasta acá me llega el oro de Puno. Qué rico huele, Puno. Te lo juro. Gracias, Puno, por tu humildad. Gracias por tu humildad, Puno. Te queremos. Te queremos, Puno. Muchas gracias, Puno. Te queremos mucho, Puno. Muchas gracias, Puno. Te queremos mucho, Puno. Adiós. Chao. Chao. Chao.